Esta canción se le dio con todos aquellos que se han enamorado de una cualquiera Pero ahí se toma por ahí su rumbo Imaginación Oh, Karina Karina Buena, Cholo, Vicente ¿Qué dices la vida? Cuando se enamora De una linda mujer Que no hay espirar Pero yo no sé Si no conmigo 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 Pero yo no sé Si no conmigo 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 No se le pasa No hay Pero yo no sé No hay que ser Enamorarse Ay, 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 tú la mujer Que quites la vida cuando se demora Yo a mí también quiero olvidar Pero yo no sé si me pudiera Que soy yo, yo voy conmigo y me va a quedar con mamá Pero yo no sé si me pudiera Que soy yo, yo voy conmigo y me va a quedar con mamá Ay, 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 que te lo sé No puedo decir Ay, 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 como una mujer Te pasó Bueno, Jerry, Johanna, Biel, Jota Isabel, Beatriz, Renzo, Jeno, Rosalto ¡Buen abrazo! Para Barrio Santo ¡Ando, Jenny, Jelana! Que quites la vida cuando se demora Con un aire en la vida cuando se demora Porque todo my vida Pero yo lo sé Que si me pudiera Que se me hace un cuerpo Se me apagará Mi mamá Pero yo lo sé Que si me pudiera Que se me hace un cuerpo Se me apagará Mamá, ay, 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 ay Ay, qué te lo sé, enamoré Ay, 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 con la piel ¿Qué pasó? Beatriz, Beatriz Barrio Santo, Barrio Santo, Beatriz ¡Feliz cumpleaños! ¡Saporte! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué te lo sé, enamoré Ay, 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 por la piel ¡Qué pasó! Para Jenny, Giovanna, Miguel, Jonathan Isabel, Beatriz, Barrio Santo ¡Feliz cumpleaños! 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 Un saludo para...